¿Eres nueva? Sí. ¿Quieres ver algo? Hazlo. ¿Ella es tu hermana? Es autista. ¡Hola! ¿Con quién hablas? Con nadie. Hablo con alguien que no está aquí. Hacemos las mismas cosas. Pensamos juntas. ¿Qué estás planeando? Mamá, ¿qué haces cuando alguien te amenaza? Así es. Mamá. No hagas eso. Basta, mamá. Dime qué pasó. Solo jugaba. Poderes Ocultos. No. 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 Gracias.